Renuncia el CEO del NSO Group. Tesla cobrará más por la asistencia al conductor y buscan retirar cables de los postes en las calles. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 22 de agosto de 2022. Tesla aumentará el costo de su paquete de asistencia al conductor Full Self Driving en un 25% este 5 de septiembre para llegar a los $15,000. Tesla también ofrece esta opción a través de un modelo de suscripción con un costo de 199 dólares mensuales. No se ha revelado si también incrementará su costo. Cansado de ver decenas de cables en los postes en las vías públicas cuando más de la mitad no sirven para nada, pues bueno, la diputada del PRI, Karina Barrón, presentó una iniciativa que sugiere cambios a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Con esta modificación se retirarían los cables que ofrecieron servicios, pero que estos ya no se ofrecen en la actualidad. El retirado de cables se organizaría por autoridades federales y locales con la colaboración de concesionarios como Telmex o Megacable, y estas revisiones se llevarían a cabo cada tres meses. La iniciativa será analizada por la Cámara de Diputados para ver si se acepta, rechaza o modifica. Ford Motors planea recortar 3,000 puestos de trabajo, afectando tanto a trabajadores de planta como a colaboradores. Este recorte impactará de manera más significativa a las plantas en Estados Unidos, Canadá y la India, y los recortes obedecen un plan de reestructuración de la compañía que arrancó a inicios de año. eBay busca adquirir la tienda en línea de tarjetas de colección TCG Player, en una transacción valuada en 295 millones de dólares. De ser aprobada, la adquisición se concretará para el primer trimestre de 2023. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el CEO de la compañía israelí de ciberseguridad NSO Group, Shaleb Julio, renunció con efecto inmediato a su cargo, siendo reemplazado por el CEO Yaron Shohat, para ser el nuevo líder interino de la compañía. Fuentes de Reuters dicen que la compañía recortará 100 puestos de trabajo como parte de una reorganización general. El grupo NSO ha sido bastante conocido, bastante infame, debido a que se revelaron en distintos artículos, en distintas publicaciones, en una colaboración que estuvo a cargo de distintos medios bastante respetables. Y recuerden que aquí tuvimos un especial enfocado en el proyecto Pegaso, que se publicó hace aproximadamente un año, y se vio cómo se estaba utilizando este instrumento, esta herramienta de ciberseguridad, más bien como un instrumento del spyware para revisar y para espiar, literalmente, a personas que estaban relacionadas, ya sea que fueran críticos de algunos de los gobiernos. A partir de esto, pues bueno, el grupo se hizo bastante infame, y es interesante porque pues está teniendo distintos cambios para dónde va a ir la compañía, qué es lo que está pasando con ellos, y qué es lo que ha estado pasando en los últimos meses, es precisamente lo que vamos a hablar aquí. Y bueno, de manera oficial, para poder adquirir Pegasus, se necesita pasar por varios procesos. No es como que si yo, Dan Campus, de repente quiero espiar a mi exnovia, pues voy a ir y contrato este software, pago una membresía de un mes, y de esta manera me filtro en su celular y veo los mensajes y con quién me estaba poniendo el cuerno. No funciona de esa manera. No es tampoco como de que si yo tengo una compañía y quiero espiar a las personas de la competencia, si yo tengo una compañía de tecnología que vende celulares y quiero espiar a otra compañía que hace lo mismo, no es como que yo pueda ir allá. Precisamente si nosotros vemos en la página oficial del grupo NSO, tiene distintos reportes, reportes de transparencia, que son cuestiones que ellos han estado implementando para tratar de limpiar la imagen de los servicios que están ofreciendo. Y se anuncian como una herramienta que está enfocada para combatir a terroristas, para combatir a cibercriminales, para combatir la pedofilia. Son cosas con las cuales yo creo que nadie estaría en contra de que se esté haciendo un combate activo a través de distintas herramientas. Ahora bien, ellos dicen que nuevamente no puedes tú como un usuario normal adquirir su software, sino como mencionaba yo, tienes que pasar por distintos procesos. El primero es que tienes que ser o una agencia de gobierno o ser parte de un gobierno que esté vetado de manera oficial y que a final de cuentas tenga cierto nivel de respetabilidad y de credibilidad. Después de eso, bueno, inicias los procesos y también tienes que ser avalado por el gobierno de Israel, porque esto puede ser utilizado como una arma. A final de cuentas es una herramienta que se está utilizando, pero al obtener información de distintos blancos enemigos, podremos catalogarlo de esta manera, es una operación de seguridad y es un arma de información. Entonces el gobierno de Israel tiene que avalarte. Ahora bien, recordemos que aquí y lo reportamos también en su momento, el gobierno mexicano hizo adquisición de esta herramienta durante el gobierno de Felipe Calderón. Fue mayormente explotada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y se supone que en este momento ya no tiene se tiene un contrato activo. Eso no lo podemos saber. Se tendrían que hacer más investigaciones para ver si todavía se tiene un contrato activo con estos servicios de defensa. Pero aquí se utilizó para investigar a periodistas. O sea, Carmen Aristegui fue uno de esos casos. En Turquía se llegó a investigar también a periodistas que estaban hablando en contra del régimen e incluso uno de ellos que fue asesinado y pues el gobierno de ellas hizo muy loco. Entonces, ok, son gobiernos avalados y de repente uno cuestiona pues tan avalados y tan buenos y tan positivos como pueden llegar a ser. Pero esto no significa que solo gobiernos para el bien y depende quién es el bien. Pues si esto hace en un bloque asiático, pues puedes tener cierto escepticismo si el gobierno de Estados Unidos está utilizando esta herramienta y de la misma manera que los estadounidenses tienen una. Están muy apanicados por lo que puede pasar con empresas chinas. Ya vimos lo que está pasando y el miedo que le tienen concretamente a Tik Tok, no? Pero bueno, a pesar de que pasas por estos filtros, si eres alguien que tiene acceso, ya sea porque un amigo de gobierno te prestó las credenciales de uso, ahí puedes iniciar con el espionaje. Es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy efectiva porque ni siquiera tienes que habilitar algo en tu teléfono. Hace uso de distintos exploits principalmente para iPhone en el cual te puede llegar un mensaje. Tú no tienes que abrir el mensaje, se va a ejecutar automáticamente a través de un GIF animado que nuevamente en el mensaje tú ni siquiera lo tienes que abrir y a partir de ahí liberaba un código con el cual ya se podrían infiltrar en tu teléfono. Entonces es una herramienta muy peligrosa, es una herramienta muy poderosa. Y qué es lo que podrías hacer con ellos? Actualmente ellos están por un proceso de reestructuración. Van a despedir a varias personas, las cuales pues podrían ofrecer sus servicios al peor postor en la dark web. O sea, también tenemos esas implicaciones. Pero qué es lo que haces con la firma? Y a principios de año se estuvieron distintas, se estuvieron manejando distintas opciones y hay un grupo de proveedor de tecnología de seguridad que se llama L3 Harris, L3 Harris, y quiso adquirir este grupo por alrededor de 300 millones de dólares. Y es un contratista que puede ofrecer sus servicios al gobierno de Estados Unidos. La cuestión es que el grupo NCO pasó a la lista negra de no hagas acuerdos con esta compañía que puso Biden, el presidente de Estados Unidos. Y a final de cuentas eso hizo que se complicaran más los procesos porque iban a estar investigando más qué es lo que iba a ocurrir. Y aunque tú fueras una agencia que le fuera a ofrecer los servicios, por ejemplo, a la CIA o al FBI en Estados Unidos, pues híjole, ibas a estar siendo muy observado, por lo cual el grupo dijo sabes que L3 Harris ya no queremos trabajar con ustedes, ya no nos interesa la adquisición porque pues nos está complicando demasiado la vida, no? También cabe destacar que el FBI en febrero de este año reveló que ellos adquirieron, utilizaron herramientas del spyware, o sea, literalmente compraron su licencia por no sea por un mes de Pegasus para ver cómo funcionaba, para ver qué aprendían. Entonces, ok, el FBI tú puedes confiar en ellos, pero ahí yo también puedo digo tú puedes confiar en ellos. Entonces ahí queda mucho la pregunta y depende para qué fin se pudiera utilizar, no? Qué es lo que viene precisamente para el futuro del grupo NCO? Ellos ofrecen un servicio muy valioso, ofrecen herramientas muy poderosas, pero depende qué postor las vaya a utilizar. Ya están muy quemados. Eso es lo mencionábamos ahorita. Ellos están manejando la cuestión de que ellos están enfocando más en ofrecer servicios para combatir el crimen en distintas cuestiones. Y tenemos grupos como el grupo de los cinco ojos o de Five Eyes, el cual incluye a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido y Estados Unidos. Y este grupo se formó para monitorear y regular el uso de distintas herramientas electrónicas y tecnológicas. Y aquí la cuestión no sé si lo notaron, pero todos son países angloparlantes. No tenemos a nadie de la bueno, tenemos poca representación por parte de la comunidad europea. No tenemos representación por parte de Asia, Asia Pacífico y menos de Latinoamérica. Bueno, porque no tenemos dinero para invertir en estas cosas o participar en estos grupos. Entonces, ok, ese es el grupo de los buenos que está adquiriendo una herramienta de espionaje que podrías utilizar para combatir y para ayudar en el conflicto que actualmente está entre Rusia y Ucrania para tratar de hacer que Rusia no se imponga de manera tan brutal. O podrías utilizarlo para combatir a esos malditos comunistas. Sabemos que a los estadounidenses, saludos a los amigos de Estados Unidos, les les encanta tener esa cuestión de que todo lo que está en Asia, todo lo que está relacionado con el socialismo y el comunismo es malo, porque sí, sin siquiera saber que eso es lo que implica, solo porque tenemos el recuerdo de una guerra fría y estamos en una nueva guerra fría actualmente. Entonces, pues bueno, tú confiarías en ellos para el control y la regulación de estos instrumentos de guerra. No tenemos una respuesta rápida. Me encantaría decirles que tengo esto es lo que va a pasar con el grupo NCO. Lo que está pasando es continuación de lo que ha estado pasando. Una reestructuración. La figura principal cambia. El CEO se va a ir literalmente para afuera, pero el grupo NCO ha estado adquiriendo una deuda muy importante desde hace muchos años para continuar con el crecimiento y no ofrecían tan caros sus servicios. Entonces, ahí se cuestiona qué tanto estaban manejando los negocios. Era una herramienta nuevamente que ahora sí que el conocimiento no es poder. Bueno, en este caso, el conocimiento de lo que ellos podían acceder significaba un poder, pero no necesariamente se reflejaba en manejos económicos con números que se estaban revelando. Igual tienen algunas cuentas en las Islas Caimán o cosas por el estilo. Pero la cuestión es que han continuado ataques. Tuvimos recientemente también, bueno, ni tan recientemente, tuvimos un ataque en contra del primer ministro de España y del secretario de Defensa, la secretaria de Defensa del gobierno de España y se utilizó Pegasus. Entonces, nuevamente tienen que tratar de limpiar esta imagen. Estás en una posición en la que no puedes vender tu compañía porque estás pasando por distintos filtros como el del gobierno de tu país, ya que eres un arma tecnológica literalmente y tiene que ser regulada por un gobierno que sea confiable como el gobierno de Israel. Confiable para quién? Preguntémosle a los palestinos, por ejemplo. Bueno, es una respuesta muy distinta a la que te podría dar el gobierno de Estados Unidos, que ha sido un poco más aliado con Israel. Pero nuevamente es una cuestión muy peligrosa precisamente dependiendo de las manos de quién caigan estos instrumentos de manera oficial hasta donde sabemos, porque nuevamente imagínate que eres alguien que tiene todo este conocimiento. Varias personas que trabajaron en servicios de defensa tecnológica, entre ellos Shalev Julio, formaron esta empresa después para literalmente tener mayor posibilidad para ofrecer sus servicios. Pero qué es lo que ocurre si estuvieran ofreciendo estos servicios en la Dark Web? Entonces no dudo que ya hay varios que lo estén haciendo. Ya hemos hablado aquí de los riesgos del spyware, de los riesgos del ransomware. Entonces, pues son instrumentos que cayendo en las manos equivocadas. Híjole mano, estamos ante una cuestión muy complicada. Qué es lo que viene con ellos? Tiene que ser limpieza de finanzas. Por eso vienen los despidos muy triste. En serio que hoy las noticias que tuve que reportar me dio mucha, ahora sí que mucho sentimiento porque estamos hablando de despidos en dos compañías, tanto en Ford como en el grupo NCO. Independientemente de que nos digan, ay, es que nos contaminan y los otros espían. A final de cuentas estamos hablando de personas que están perdiendo sus trabajos y estamos hablando de instrumentos que pueden, con el uso adecuado, ayudar para el desarrollo de distintas cuestiones. Pero bueno, ustedes qué opinan de esto? Se debería de regular más o podríamos confiar en que libre mercado se haga cargo de ver qué es lo que ocurre con este tipo de instrumentos como el spyware Pegasus? Déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, en YouTube gracias a nuestros nuevos suscriptores como Jorius Animation, Pablo y Gustavo Bernal. Bienvenidos a bordo camaradas. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana.